Bueno, el bien en el congrafo, en la contra de Sánchez, se han seguido con la cualidad, para los de los bolineses. ¡Hola, salte bien, chelamano! ¡Hola! ¡Hola, salte bien! 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 Como los patos y dones, venían la tele de aquí para allá No te olvides de igual, digo eso, hasta un poco de igual de guay Si llegas de cual está pasando, allá es la familia del Uruguay Tú ya querés dar cachas, ponchas, y poco será que te voy a contar ¡A la gente va a la bella, ven! ¡A la gente va a la bella! ¡A la gente va a la bella, ven! ¡A la gente va a la bella, ven! ¡Vamos al carácter, ven! Con gato pa' mi torre, ahí está Montecaseo En el centro de los estelos, todas las buenas bajitas que hay Un poco ya me he quedado, vendado en los palmejares En un lancho en los tunales, con una georia de Villaguay No te olvides de igual, digo eso, tampoco de igual de guay Si llegas de cual está pasando, allá es la otra familia del Uruguay Tú ya querés dar cachas, ponchas, y poco será que te voy a contar ¡Otra vuelcita! 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 Vamos los hijas de Boca, los hijas de Boca ¡El Shafugani! ¡Llámame de mis corrientes, que te bailan en el barata! ¡O si no lo mismo en falta, a orillas del mar y sal! ¡Sos medio sentimental, que hasta un poco atrevido! ¡Palo menos enreído, que a él está en un Shafugani! ¡Llámame de mis corrientes, que a él está en un Shafugani! ¡Muchas gracias, queridos amigos! ¿Cómo le estás pasando? ¡Bien! ¿Vos le estás pasando bien? ¡Muchas gracias! ¿Estás transpirando la camiseta? ¡Hace calor! La verdad que sí, voy a poder compartir con ustedes, otra vez nuevamente en el Coliseo. Quiero pedir un fuerte aplauso para el amigo Luis Martínez, que todos los domingos sabemos donde ir a escuchar nuestra música, nuestro patrimonio, ya es tradicional para todos los chamameceros, el Coliseo. Sabemos que venimos un domingo acá y podemos escuchar nuestra música y eso nos hace felices y aún más feliz me hace poder estar desde el escenario, poder compartir con ustedes, así que gracias. Vicky Sánchez, una amiga chamamecera, desde Corrientes, Capital. Por supuesto voy a presentar rapidito, mientras van arreglándole el sonido. Rafa Espíndola, su guitarra y su voz. Lamentablemente, hincha de River, ¿le gusta que le aplaudan? A ver los hinchas de River, ¿dónde están? Gracias, gracias los hinchas de River, estamos todos. Acá a mi izquierda lo tengo, el galán del grupo, lo dice la Belén. Es correntino, pero varias veces vino para el Chaco y vuelve y así. No se decide por dónde quedarse. ¿Te gusta Margarita Belén? ¿Margarita Belén en esa zona? O Belén, uno de dos cosas. O Belén. Maxi Sánchez, hincha de River, ¿le gusta que le aplaudan? Solterito con apuro. Baila la pena. José Quino, nuestro glosista, nuestro recitador, cantante. Este es bueno porque es hincha de Boca, ¿le gusta que le aplaudan? ¡Hincha de Boca y la gente de Boca! ¡Los hinchas de River! ¡Bola! No nos vamos a dejar ganar tan fácil, ¿eh? Vamos a las mujeres enseguida. Tenemos a nuestro chofer representante, ahora supo utilizar las redes sociales e influencer. Osvaldo, Daniel Sánchez, lo siguen en todas las redes sociales, nuestro representante. Y gracias a Dios, es mi padre, Daniel Sánchez, hincha del más grande, hincha de Boca. ¡Papi! ¡Papi! ¡Mira, Vicky, mira aquí! Hay cosas peores, me dijeron. ¡Mira lo que es eso! ¡Te está mostrando lo que tienes! ¡Eso! ¡Está peor, campeón! Por supuesto, quienes hablan, Vicky Sánchez, un placer poder estar compartiendo con ustedes. Ya hace 10 años que estoy con la música en los escenarios. Coliseo Chamamesero, la provincia del Chaco, siempre digo que para nosotros es nuestra segunda casa, porque nos han abierto las puertas en el primer momento. Así que muchas gracias por dejarnos compartir con ustedes nuestra música desde nuestro corazón y representar también desde mi lugar a todas las mujeres, a todas las cuñan, bareté, Vicky Sánchez, hincha de Boca. ¡Me gusta el bacaba! ¡Bailamos pecho a pecho! ¡A curuzú, patiá! ¡Y recorremos nuestros cancioneros! ¡La gente de Salada presenta ahí está! ¡Que te corriente de Salada! ¡Claro! ¡Claro! ¡La gente de Tirol que está cumpliendo hoy también el saludo! ¡Así que nos ponemos! ¡Apretamos un poquito la marcha! ¡Apretar que no hay espina! ¡Joy! ¡Ahora los amigos del sonido! ¡Ahora los amigos del sonido! Cuantos placeres dichas y alabos de mi distante yo disfruté Pues nada de eso se ha comparado con la tigreza de aquel ayer Barrio de Bosco, Villa, Bravo, Barrio de la Tosca, Llego, Arrucón Porque yo sé, mi joyer, sé y tener, lo llevo dentro de mi corazón Llegando el domingo recuerdo la tarde que en el incesor ya supimos pasar De aquel puentecito que fue atistido de un juramento con dulces y dedos de sol y de paz Esas tardecitas de bellanero pusiste en mi vida calma y ansiedad Mientras que en mi brazo sabes contemplar a las abecitas que en las bandas unían jugar Recuerda un río de arroyo a negros, sus aguas tranquilas y en medio se iban Y esa tardecita de risas de paz que hoy ya lo vieron en su soledad Aquel puentecito de la palora, el cuerpo empezó a dar de rosa y bancón Y fue lo que ha dado con la silución, jugamos juntos un eterno amor Perseguido por la suerte De mi destino infratable, de mi destino infratable Hoy siento que haga un caje El pago de mis generes Una tristeza me llene Muy hondo en el corazón La deshidre de mi canción La devoción es verse De mi corazón es verse Te dedico en la partida, con la queja más sentida, que lanzas del alma afuere, adiós digo a tus mujeres. Y a tu nieto hemos querido, repitiendo entre suspiros, adiós a tu mujer. Para mi amor imposible. Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver, y para siempre te ver. La dicha de tu placer, de los cielos si no quieres, que sufren como un malo, derrido de corazón. Adiós, ciudad de Mercedes. Adiós, ciudad de Mercedes.